La hipótesis de fuertes lluvias que afectan a la comunidad rural de Belén en Chinandega activó la Brigada de Salvamento y Rescate para salvaguardar la integridad de sus habitantes que fueron arrastrados por las aguas, todo como parte del segundo ejercicio de protección a la vida del año 2019. Nosotros trasladamos a 289 niños, 161 niñas que fueron trasladadas desde la escuela hacia lo que es la zona de seguridad. Participamos también con los escenarios donde nosotros vemos para prever cualquier situación con los muchachos y los escenarios que hicimos fue un niño que se rescata después de tanta lluvia, cae la rama y se logra rescatar con la ayuda de la Brigada. La activación inmediata de toda la Brigada de Respuesta ante desastres, como la BRIMUR, MINSA, Policía y Ejército de Nicaragua, la evacuación de los niños que estudian en el colegio de la comunidad, rescate de personas vivas y recuperación de fallecidos en los cauces, fueron parte de las actividades desarrolladas en este ejercicio que promueve la protección de la vida en las familias nicaragüenses. Estamos expuestos en muchas vulnerabilidades como erupción volcánica, deslizamiento, terremotos. El día de hoy, por las orientaciones de nuestro comandante Daniel, tuvimos el segundo simulacro nacional donde tuvimos deslizamiento, inundación, fracturación y cualquier otro tipo de eventualidad. Desde China, Degan, Jair Carrillo, Multinoticias.